Buenos días, mi nombre es Felipe Valero, soy estudiante de Economía de la Universidad Industrial de Santander. Tengo una pregunta para cada una de las personas, bueno, varias incluso, por ejemplo, para Wendy. Metodológicamente tengo algunas dudas. Primero, porque no está incluido el estrato 1, la base de datos, no recolectaba datos para este estrato. Me parece extraño porque es uno de los estratos donde más está ubicada la población. Segundo, porque hay unas diferencias en las estadísticas descriptivas que nos mostrabas. Por ejemplo, en el caso del alcohol se llegaban a contabilizar hasta 4.000 personas, sin embargo, en el caso del éxtasis solo como 400. A todas las personas no se les preguntaba por cada una de las drogas. Y tercero, digamos como que en la fabricación de la cocaína se dan tres productos. Se dan la cocaína, lo que acá llamamos perico y lo que llamamos bazuco. Entiendo que entonces el perico está incluido dentro de lo que llamas cocaína, porque digamos como que lo que se entiende es que la cocaína es el producto de mayor calidad, por así decirlo, y es el que generalmente se exporta, el que sale por vías ilegales. Entonces esas serían mis tres preguntas para Wendy. ¿Puedo hacer las otras o que respondas de una? Si quieres las contestaciones. Bueno, ahí me están escuchando, ¿sí? Bueno, para la primera pregunta sobre los estratos socioeconómicos, si incluye el estrato 1, lo que pasa es que es una variable policótoma, tiene varios niveles y para realizar la estimación a través de los modelos econométricos, lo que hicimos fue formular una serie de damis. Entonces, cuando tenemos este tipo de variables policótomas, digamos que dejamos una variable excluida, que va a ser una variable básica de interpretación. Creo que, digamos, en este caso el estrato 1 es esa variable excluida y variable de interpretación, y por eso no la mencionábamos ahí. Respecto a la otra pregunta, que era sobre la cantidad de personas encuestadas, sí hay una diferencia ahí. Es, digamos, un poco complicado, sí se le preguntaba a todas las personas, pero, digamos, algunas estaban más dispuestas a hablar que otras, incluso dentro de la misma descripción, el informe que presentó el DANE en 2020 ya, sobre la presentación de resultados de la encuesta para 2019, manifestaban que incluso hubo problemáticas, sobre todo concentradas acá en Bogotá, algunos casos en los que los padres no permitieron que la encuesta fuera realizada de manera privada a sus hijos. Entonces, muchas veces se cohibían como de dar ciertas respuestas respecto a algunas de las preguntas. Esas, digamos, pueden ser las diferencias. Y respecto a la última pregunta sobre la inclusión del perico dentro de las categorías, no está incluida, es decir, la clasificación es específica, cocaína, bazooko, aparte. De hecho, las otras dos sustancias que también se evalúan dentro de la encuesta, que sí dejamos por fuera por la disponibilidad de datos precisamente, fueron la heroína y algunos psicofármacos que también, digamos, tipo relajantes y todo esto que también clasifican como algunas sustancias de consumo. Muchas gracias. Para Steven, según, o sea, me pareció genial toda la presentación y dentro, digamos, de lo que se estima del auge posterior a la violencia, o sea, posterior a los acuerdos de la violencia, ¿conoces algún estudio o has estudiado de cierta manera qué tan, digamos, qué tan trascendente es ahí el hecho de los asesinatos de los exguerrilleros? Porque creo que puede ser de cierta manera un motivante muy fuerte para estos, incluso para los que firmaron, para retomar las armas. Porque al parecer el Estado no está dando las garantías suficientes para que puedan reincorporarse a la vida civil. Entonces, quisiera saber si hay algún estudio al respecto de qué tanto incide esto en el auge de la violencia posterior al acuerdo. Bueno, perfecto. Digamos que en... Sí, sí. Creo que ya. Gracias. Sí, digamos que en el caso de... de ese trabajo no se aborda, efectivamente, digamos, esas acciones focalizadas o sistemáticas que refieren precisamente también a tanto asesinatos de líderes sociales como a exintegrantes de las FARC, precisamente, o de las FARC o de cualquier otro, digamos, grupo que se haya, pues, vinculado a un proceso. ¿Qué es lo que pasa? Los hechos apuntan a que sí está ocurriendo algo y es básicamente lo que, digamos, la discusión que se quisiera dar. Un trabajo que puede contribuir o que contribuye en gran manera a esta discusión es el de PREM, PREM de 2019, que habla precisamente como del asesinato de líderes sociales. Y los otros trabajos, digamos que básicamente, pues, yo diría que es motivarlos a que empiecen a revisar un poco esta relación que ya vemos que sí parece estar, pues, como muy vigente a raíz de los datos. Buenos días, mi nombre es Andrés Juan Goyes, vengo también de la Universidad Industrial de Santander y, pues, muchas gracias a todos por las exposiciones. Tengo dos preguntas específicas. Una para la exposición de predicción del consumo, acerca sobre la regresión. Y es exactamente la variable de seguridad social, ya que, pues, quiero como saber más que todo, como en las otras variables, habían antecedentes de estudios que relacionaban esas variables con explicaciones del consumo. Pero en la seguridad social tengo la duda de si no hay una posible correlación con los estratos bajos y, pues, eso haría, pues, inflar el R cuadrado y tener problemas ahí. Y si, como en la exposición no fue expuesto precisamente los antecedentes, si tienes unos antecedentes sobre si la seguridad social implica mayor o menor consumo. Claro, digamos, un poco el motivo por el que incluimos esta variable dentro de las estimaciones de los resultados es precisamente porque, digamos que no hay una relación directa o no está aún en nuestro conocimiento de una variable como es afiliado o es beneficiario a algún tipo de seguridad social, que es una variable bastante amplia, ¿no? porque, digamos que el hecho de estar afiliado o ser beneficiado a algún tipo de seguridad social en salud, que, digamos, que es la pregunta específica que les mencionaba, cobija tanto a contribuyentes como a régimen subsidiado. Es decir, digamos que la pregunta es bastante amplia, por decirlo así. Y la razón por la que la incluimos, a pesar de que no encontramos una referencia directa en la literatura, es que, como les mencionaba, sí encontrábamos esta relación respecto a las campañas y los programas de acompañamiento y de concientización de las sustancias. Entonces, digamos, es dentro de estos resultados preliminares como un primer acercamiento a ese ámbito frente a una pregunta que, digamos, no está presente dentro de la encuesta pero que sí reconocemos que es un ámbito importante que puede influenciar la probabilidad de consumo de las sustancias. Ok, muchas gracias. Y mi otra pregunta es para la exposición de la diserción escolar y es si en la base de datos tratada se limitó a las zonas con mayor presencia de coca, ya que, pues, en la exposición escuché que se utilizó toda Colombia con excepción de San Andrés y Providencia. Y hago este énfasis porque es difícil llegar a la conclusión a dar una causalidad del abandono de bachiller a causa de la coca, ya que si se tiene en cuenta todos los territorios, sabemos que una diserción escolar más que todo viene de ingresos monetarios de la familia y eso responde muchas veces a causalidades de efectos macroeconómicos. Entonces, esa es mi pregunta. No, yo incluí todos los territorios de Colombia, los 1.100 municipios, 1.100 algo municipios, solamente excluí San Andrés y Providencia, fueron los únicos. Desde el resto, yo tengo todos los municipios en la muestra y justamente incluyo los municipios con más presencia de coca, porque es importante controlar por ellos. O sea, a ver si se ha entendido la pregunta. Bien, la pregunta es que al incluir municipios que no tienen presencia de coca, que tienen baja deserción, ¿eso puede estar afectando mis resultados? Creo que entiendo tu pregunta. En este caso los... He hecho diferentes ejercicios que no traje aquí, donde he mostrado también por heterogeneidad, excluyendo las zonas que no han sido afectadas nunca, por presencia de coca, pensando en que Bogotá va a estar incluida en el grupo de control para dar causalidad, o Medellín, que seguramente no tienen presencia de coca, pero tienen diferentes niveles de deserción. Y cuando me enfoco únicamente en las áreas que han tenido coca en algún momento del tiempo, a lo largo, desde el 99 hasta el 2018, que es donde yo uso los datos, mis resultados son robustos. Yo sigo encontrando el mismo efecto, un poquito diferente en magnitud, muy corto, pero son resultados robustos. Por acá, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Camilo Gómez de la Universidad Surcolombiana. Una pregunta para Wendy. Metodológica. Es que viendo las regresiones, no sé si hiciste cosas como, por ejemplo, pues el PROBI, no sabemos si usamos PROBIOLOGIC, pero pues la literatura no lo dice, pero cuando tenemos datos muy cerca a cierto valor, 0,1, pues uno no sale LOGIC. Lo que no vi es, es por qué no usaste, por ejemplo, unos LOGIC ordenados. No sé si hiciste unas pruebas de regresiones, de contrastes paralelas, ya sea de Brandt, de William, de Gould, porque eso no me diría la intensidad, o sea, como paso de alcohol a marihuana, y de marihuana paso a otras. Entonces, no lo vi y no vi esos test, tampoco vi un test de contraste de RANCE, y para merecimiento lo está bien especificado, porque vi que no eran muy significativas, y me preocupaba como eso, y lo mismo un test de Mafaden y Hausma, de independencia alternativa, para mirar si eran LOGIC multinomiales. No sé si los tiene revisado, porque me preocupaba un poco eso en la estimación. Gracias. Bueno, como les mencionaba, digamos que estos son resultados preliminares de una investigación que hasta ahora comienza, y que todavía tiene, digamos, muchas cosas por evaluar, y muchas cosas que agregar. Digamos que aún no hemos hecho, digamos, esos primeros test que menciona sobre los ordenados, pero digamos, lo que tratamos de hacer, sí, un poco, fue estas pruebas de robustez, estimando, digamos, los modelos, digamos, no solo partiendo de la especificación base que les mostraba, sino quitando, poniendo variables, para tratar de ver que los coeficientes no variaran de manera significativa cuando hacíamos esto, ¿no? Pero claro, digamos que ahí aceptamos los comentarios, y digamos, en una próxima, o en los avances que vamos a hacer sobre la investigación, digamos, después de esto, posterior a esto, seguramente vamos a tomar en cuenta la realización de esos test para que, o para asegurar que los resultados sean mucho más robustos. Perfecto. Por acá, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan de B. Ramírez, de la Universidad Sorcolombiana, la pregunta para Wendy también. De dos partes, primero, la metodológica del modelo. Usted habló al inicio de la introducción que alguna sustancia tiene la legalidad como el alcohol y el tabaco. Lo que yo no vi es ese impacto que tiene la legalidad sobre esas dos primeras sustancias. Mi segunda pregunta es, con respecto a las demás drogas, como la éstasis, la que son... Mi pregunta es, tendría... ¿Y si le metiera una carga de tributación al consumo, disminuiría esa actividad? Bueno, respecto a las implicaciones de legalidad e ilegalidad, sobre todo las vemos en la limitación que les comentaba de la disponibilidad de datos. Cuando una sustancia o una droga es ilegal, rastrear su consumo y que las personas, digamos, sean muchísimo más abiertas a manifestar que la han consumido y, digamos, más que todo con las preguntas, algunas de las preguntas muy específicas de la encuesta, es mucho más complejo. Y eso ha relacionado con otra de las preguntas que nos hacían y es la diferencia en la disponibilidad de datos. Si recordamos la presentación, por ejemplo, para alcohol teníamos más de 18 mil datos mientras que para las otras drogas como cocaína y éxtasis los datos eran mucho más bajos. Entonces, es, digamos, esa... la diferencia sobre todo radica en qué tan difícil es monitorear o rastrear esas sustancias psicoactivas o por lo menos fue lo que nosotros notamos en la realización de la investigación. Que precisamente a mayor disponibilidad de datos podríamos obtener de pronto resultados diferentes, podríamos incluso obtener algún tipo de relaciones diferentes respecto a los resultados base que nosotros ya presentábamos. Entonces, sobre todo eso. Y la imposición de impuestos sobre el consumo de las sustancias es complicado decirlo, en especial porque, digamos, no son los aspectos que nosotros tuvimos en cuenta puntualmente en nuestra investigación. Pero sí sería muy interesante estudiarlo, ¿no? Es decir, estas implicaciones de impuestos que recaen directamente sobre el consumo de algo como las sustancias psicoactivas, sobre todo sobre sustancias por ejemplo como el alcohol, ¿no? Que como les comentaba es una sustancia de uso generalizado casi que a raíz de unas presiones sociales y de la cotidianidad. Entonces, es algo complicado de decir, no te lo podría afirmar o podría darte una afirmación o conclusión directa, pero digamos que si sería en un escenario en el que esta situación se diera, sería, digamos, un estudio que podría arrojar conclusiones importantes. Por favor. No puede ser. No puede ser. ...activada por la presentación de Steven y pues tú que conoces también el contexto como si quisieras aportar algo. Pues yo quería preguntarte si has explorado digamos las dinámicas que precisamente puede tener digamos esta relación de cultivos ilícitos con la violencia y digamos los impactos que puede tener en la deserción escolar. Me lo pregunto porque yo sé que digamos que tú en la presentación dijiste que tú no ahondas mucho en la razón por la que una área puede ser asperjada o no. Y yo realmente pues no conozco tampoco muy bien el contexto de cómo se dan esas decisiones. Pero me pregunto si digamos no tendrá que ver precisamente a través como de esos canales no sé, de recruecimiento de la violencia o digamos de otras situaciones que por alguna u otra razón hagan que un área deje de ser asperjado más allá digamos de que se vio digamos como de manera fortuita en tu periodo u otro como que de pronto pues no sé si de pronto fue justo para ese momento en ese año que colisionaron digamos la presencia de grupos armados o hubo un cese al fuego o demás y digamos como que responde también a otras dinámicas que pues en mi opinión digamos de violencia pues pueden también estar afectando la deserción entonces pues si en un municipio dado pues la violencia se recrudece y suceden digamos estas pues situaciones de homicidios de líderes sociales que de pronto eso también pueda impactar y que de pronto no lo estemos viendo no sé si de pronto pues lo has explorado o has como tú tienes algunas hipótesis al respecto cierto muy buena pregunta porque de hecho hay como una triple intersección una triple relación entre violencia conflicto perdón violencia conflicto violencia cultivos presencia de cultivos ilícitos y educación la literatura y acá papers Daniel aquí ha hecho documentos que relacionan la violencia y la presencia de cultivos ya Juan Fernando Vargas en el Rosario ha hecho papers que relacionan la presencia de conflicto y educación hay un poco menos de la que yo estaba explorando pero efectivamente es una triple relación que es súper difícil de separar por partes yo el periodo que tomo es 2002 2018 que es el periodo también como durante el proceso de paz entonces el tema del conflicto líderes sociales quizás no está tan presente el tema del conflicto está bajando hay otras dinámicas que es cierto que es difícil yo trato de controlar con proxys como niveles de homicidios o cosas así que uno hace pero digamos que en términos de que la presencia de muchos grupos en un municipio afecta la probabilidad de que este sea asperjado es hasta donde yo tengo entendido es cero dado que las misiones de aspersión son planeadas centralmente por la policía antinarcóticos y no tiene digamos tiene más que ver dado caso con la presencia de cultivos que o con los cambios en la presencia de cultivos y otras áreas como la cercanía a los aeropuertos y cosas así que con la presencia propiamente de conflicto perfecto otra pregunta bueno es una pregunta bastante corta para Wendy cuando tú estás presentando los resultados del modelo no sé si dentro de la variable de seguridad social tú tienes las estadísticas descriptivas porque cuando uno mira las impuestas prácticamente todos son o contribuyentes o beneficiarios de seguridad social entonces si tú tienes comparas una NAMI donde uno digamos o son contribuyentes o son beneficiarios son casi el 100% y cero es un porcentaje muy bajo pues no hay robustes dentro de tu variable es decir no vas a hallar un efecto real dentro de la misma y sospecho que de alguna forma puede estar pasando entonces yo creo que esta variable podría tener problemas dentro de las encuestas que avisa entonces la primera pregunta sería ¿qué estadísticas descriptivas tienes para esa variable? ¿si ves que hay una diferencia entre los dos grupos o cómo la tomas? hola bueno respecto a esta variable digamos que hay dos preguntas en la encuesta hay dos preguntas asociadas a seguridad social una que fue la que nosotros tomamos y que es la variable que incluimos en nuestras estimaciones que responde si es beneficiar o no y la otra que digamos que va a un punto más desagregado que es lo que estás mencionando de ser contribuyente de pronto pertenecer a alguno de los regímenes porque estamos hablando de salud y digamos en este punto nosotros tomamos esta pregunta general digamos que si vemos una diferencia respecto a la pregunta que tomamos en donde la respuesta en donde la respuesta es de sí o no digamos que si hay una predominancia entre aquellos que contestan sí y más que el grupo que contesta no pero digamos que como todavía no hemos incorporado a la investigación la variable que está desagregada para mirar digamos quienes pertenecen a qué régimen de pronto hacia qué lado se podría estar digamos el desbalance que mencionas de los grupos entonces aún no hemos entrado como a mirar esa parte detallada con la información que nos provee la encuesta pero digamos que sí es el próximo paso precisamente porque esta variable tiene digamos alguna desventaja y es que como las otras que también es una de las preguntas que mencionaba no tiene de pronto una justificación directa a la literatura entonces si queríamos de pronto hacerlo de una forma mucho más desagregada con los niveles que nos provee la encuesta para mirar digamos sacar una conclusión muchísimo más específica así más orientada a un grupo que es precisamente lo que queremos hacer con nuestra investigación una caracterización específica de aquellas personas que podrían tener una mayor probabilidad de consumo como lo mencionábamos bueno muchas gracias a todos y ya los dejamos entonces para que puedan disfrutar de su almuerzo y el resto de las sesiones muchas gracias 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 gracias